Ya Pastor, ahora usted tiene que dar su micrófono y todas las personas que van a leer también tienen que encender su micrófono y apagarlo cuando no estén leyendo Ya, gracias Claudio Bueno, entonces estábamos diciendo que ya habíamos visto la primera visión Bueno, como ustedes ven Ezequiel, como lo dijimos en la introducción como que combina todos los géneros literarios nosotros entramos al apocalipsis y vamos de visión en visión no tiene, digamos, parte del relato de su experiencia, de su vida o de dónde está eso solamente en forma muy puntual al principio pero todo el apocalipsis y visión otros libros, ¿verdad? tenemos que, es pura narración solamente narración, historia y otros libros como Salmos, por ejemplo solamente alabanzas pero en cambio aquí Ezequiel tiene de todo comienza con una visión y después de esa visión pareciera que viniera otra, pero no después viene, ¿verdad? la experiencia que él vive cuando Dios lo llama que come el libro que él queda mudo después tiene otra sección donde hay representaciones y él tiene que hacer un sinfín de actos externos, visibles para enseñar a través de esta experiencia que él está viviendo lo que el pueblo vivirá cuando Jerusalén sea destruida y ahora otra vez retornamos a las visiones en los capítulos 8 al 11 donde ve la misma gloria del Señor y los querubines y es transportado incluso en visión a Jerusalén pero nosotros quedamos con el capítulo 7 que no lo pudimos leer en la ocasión anterior así que vamos a comenzar con esa lectura a ver si la hermana se me olvida los lectores bueno, me acuerdo de el hermano Sergio iba a leer ¿ya? a ver hermano Sergio usted podría comenzar a leer el capítulo 7 desde el 1 al 14 por favor vino a mi palabra de Jehová diciendo tu hijo de hombre anuncia que así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel el fin el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra ahora será el fin sobre ti pues enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová así ha dicho Jehová el Señor un mal he aquí viene un mal viene el fin el fin viene se ha despertado contra ti ciertamente que viene la mañana viene para ti morador de la tierra el tiempo viene cercano está el día día de tu multo y no de alegría sobre los montes hasta él hasta el 14 ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y consumaré en mi tu furor te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones mi ojo no perdonará ni tendré misericordia según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo Jehová soy el que castiga ya viene el día ciertamente viene ha llegado el momento ha florecido la vara ha reverdecido la soberbia la violencia se ha levantado como vara de maldad no quedará ninguno de ellos ni de su multitud ni uno de los suyos ni habrá entre ellos quien se lamente el tiempo ha venido se acercó el día no se alegre el que compra ni llore el que vende porque la ira está sobre toda la multitud porque el que vende no volverá a lo vendido aunque queden vivos porque la visión sobre toda la multitud no se revocará y a causa de su iniquidad ninguno podrá conservar la vida tocarán trompeta y prepararán prepararán todas las cosas pero no habrá quien vaya a la batalla porque mi ira está sobre toda la multitud gracias hermano Sergio bueno hasta allí ustedes pueden ver que está muy relacionado con los capítulos anteriores donde el profeta tiene que anunciar el fin dijimos que él es una atalaya verdad en el capítulo 3 se lo llama a hacer una atalaya y hablar con voz de trompeta el atalaya tenía justamente una trompeta en su mano para advertir al pueblo piensen ustedes de una ciudad grande de varias cuadras habitadas gritar a viva voz desde una torre seguramente no todos van a escuchar pero tocar una trompeta en forma de cuerno de carnero como eran originalmente en el pueblo de Israel antiguamente era el sonido más fuerte que se podía hacer en ese tiempo entonces podía advertirlo aquí termina también este párrafo hablando que se tocará la trompeta una trompeta para anunciar que el tiempo de irase se acabó verdad que se acerca la batalla que viene el fin yo creo que si nosotros sacáramos de contexto este capítulo 7 y lo pusiéramos en el tiempo actual y anunciáramos como dice el versículo 1 2 el 8 el 10 y dijéramos el fin el fin viene se acerca el día final yo creo que sería muy apropiado también para nosotros ¿cierto? como dijimos el profeta fue llamado pocos años antes de que viniera el fin definitivo sobre el pueblo de Judá y él lo anuncia lo anuncia a través de los actos simbólicos que realiza lo anuncia también a viva voz como aquí él está anunciando al pueblo y después vamos a ver que él también es llevado en visión y lo tiene que anunciar en otra forma también bueno vamos a ver los pecados del pueblo los pecados del pueblo cuando uno lee un texto así como fuera de contexto o sin conocer todo el libro uno podría pensar ¿por qué tiene que venir un fin? ¿por qué por qué motivo Dios no puede perdonar o tener paciencia? pero al conocer toda la historia de Israel y de Judá y ver cómo ellos se corrompieron y Dios les dio miles de oportunidades en realidad uno se pregunta no por qué Dios va a enviar un fin en este momento sino que uno se pregunta por qué no lo envió antes cómo le tuvo tanta paciencia bueno vamos a leer los pecados de Israel que otra vez están enumerados aquí en el capítulo 7 desde el versículo 15 hasta el 27 y vamos a pedirle a ver a la hermana Zulema la hermana Zulema iba a leer ¿cierto? dentro de las hermanas ya entonces sería desde el 15 hasta el final hasta el 27 de fuera espada de dentro pestilencia y hambre el que esté en el campo morirá espada y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles gimiendo todos cada uno por su iniquidad toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua se ceñirán también de silicio y les cubrirá terror en todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor de Jehová no saciarán su alma ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos por eso se lo convertí en cosa repugnante en mano de extraños la entregué para ser saqueada y ser apresa de los impíos de la tierra y la profanarán y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto pues entrarán en él invasores y lo profanarán haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia traeré por tanto los más perversos de las naciones los cuales poseerán las casas de ellos y haré cesar la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuesta del profeta más la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos del consejo el rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza y las manos del pueblo de la tierra temblarán según su camino no haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré y sabrán que yo soy Jehová gracias hermana bueno acá ustedes ven que se numeran los pecados de Israel y básicamente o lo peor digamos la idolatría es como el gran pecado del pueblo judío a pesar de todas las evidencias que Dios le ha dado de su existencia de su poder el pueblo confía en dioses ajenos ¿verdad? tiene imágenes y en Israel se adora cualquier cosa menos al Dios de la Biblia menos al Dios creador aparentemente el pueblo es un pueblo religioso pero la verdad es que está completamente lejos de Dios los arqueólogos que han excavado las ruinas de Jerusalén de ese tiempo dicen que Israel o Judá está lleno de ídolos lleno de estatuillas de dioses y de diosas cada casa no es que haya un Dios a lo lejos sino que en todas partes hay idolatría entonces imagínense ustedes que este es el pueblo de Dios y este pueblo ha rechazado a su Dios en los primeros versículos 15 en adelante se menciona que cuando venga el asedio no será un asedio más sino el asedio final porque recuerden ustedes que Jerusalén había pasado por muchos apuros por ejemplo había venido Senaquerib de Asiria que era mucho más cruel que Nabucodonosor y él había intentado destruir Jerusalén en tiempos de sequías pero Dios había respondido el clamor del pueblo y del rey y mandó un ángel y un ángel mató 185 mil soldados en una noche entonces Dios salvó a Judá después el mismo Nabucodonosor invadió dos veces Jerusalén y la sitió cuando llevó a Daniel primero pero no la destruyó después cuando llevó al profeta Ezequiel y al rey de ese tiempo Joaquín y a otra cantidad de judíos pero tampoco la destruyó entonces el pueblo se siente seguro piensa que Dios va a proteger el pueblo pero Dios dice que no que ya han colmado digamos el tiempo de gracia y que ahora viene el fin en este asedio dice que el que queda dentro de la ciudad morirá de hambre o de pestilencia y el que salga y escape de las murallas morirá espada o con bestias y nosotros nos recordamos un poco el lenguaje apocalíptico de los siete sellos recuerden que el segundo sello el jinete trae una espada y nos recuerda acá que dice que los que salgan de la ciudad morirán espada el segundo el tercer caballo es el caballo negro el que trae la la balanza ¿verdad? y y hay escasez hay hambre entonces y dice que el que queda en la ciudad morirá de hambre el cuarto caballo el caballo amarillo color muerte trae la pestilencia y acá dice que también los que no mueran de hambre morirán de pestilencia y y después de los de y ese caballo ¿verdad? dice que tendrá poder para matar con espada con mortandad con hambre y con las fieras de la tierra y también ¿verdad? las fieras mataban a los sobrevivientes en los campos de batalla o sea cuando venga Babilonia a destruir Jerusalén los que quedan adentro morirán de hambre porque se le acabará el alimento o morirán de peste porque cuando hay hay hambruna bajan las defensas la gente come cualquier cosa ¿verdad? excrementos ratones lo que venga y todo eso hace que la gente se enferme las personas comienzan a morir y esa gente si es mucha la gente que muere no hay tiempo de enterrarlo a todo entonces comienzan las pestilencias y mucha gente muere por esa causa pero los que escapen los que estén afuera morirán por la espada de los babilonios o estando heridos sobrevivientes morirán por las fieras que bajen a comerse a los moribundos entonces es el fin que se aproxima porque a pesar de que es el pueblo de Dios y que Dios es un Dios de amor Isaías dice que Dios también hará su extraña obra que es su obra de ira que es una obra necesaria porque el mal no puede ser eterno el mal tiene que tener un fin bueno de todas maneras en el capítulo 8 y 9 nos dice que a pesar de eso aún así Dios tendrá misericordia de un remanente o sea no lo destruirá a todos vamos a a leer entonces el capítulo 8 el capítulo 8 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6 y vamos a pedirle a la hermana Cristina a ver hermana Cristina el capítulo 8 del 1 al 6 el día 5 del sexto mes y del sexto año estaba yo sentada en mi casa y los ancianos de juda estaban sentados ante mí allí se posó sobre mí la mano de Dios el Señor miré y vi una semejanza a la apariencia de fuego desde su cintura hacia abajo y parecía fuego desde su cintura hacia arriba parecía como resplandor de bronce refugiente esa semejanza extendió la mano y me tomó por un mechón de pelo de mi cabeza el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén a la entrada de la puerta norte del atrio interior donde estaba el ídolo del celo que provoca a celos al Señor se silenció hermana o se quedó pegado su internet a ver vamos a pedir al hermano Miguel que continúe o a ver ahí viene la hermana parece que la hermana recuperó su señal hermana Cristina se nos quedó su audio me lo había cortado a donde quedé llegó a la palabra celo cuando habló de la imagen del celo celo bueno voy a empezar en el 3 porque no esa semejanza extendió la mano y me tomó por un mechón de pelo de mi cabeza el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén a la entrada de la puerta norte del atro interior donde estaba el ídolo del celo que provoca celos al Señor allí estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo y me dijo hijo de Adán levanta tus ojos hacia el norte y levanté mis ojos hacia el norte y junto a la puerta del altar vi al ídolo del celo a la entrada entonces me dijo hijo de Adán no ves que estos hacen las grandes abominiones de mis amparios pero vuélvete y verás abominaciones mayores aún espero que haya entendido si salió salió todo gracias bueno allí nosotros tenemos tenemos que en el capítulo 8 Dios le muestra le da una pequeña muestra de los pecados del pueblo judío nosotros podemos imaginar que al ir a Jerusalén una ciudad grande seguramente si se mete en los lugares más periféricos en los lugares que están más lejos del templo donde hay menos cultura menos educación normalmente hay más vicios hay más maldad pero no el espíritu lo lleva al templo al lugar donde se supone que está la gente más consagrada donde todo más reverente donde digamos los sacerdotes y la gente relacionada con el culto tienen más cultura ¿verdad? pero en ese lugar donde se esperaría mayor santidad hay tremendas abominaciones entonces uno se pregunta ¿cómo será el resto? ¿verdad? ¿cómo estará el resto de los judíos? y también aquí nos dice algunos antecedentes por ejemplo nos da una fecha nosotros dijimos que el profeta Ezequiel trata de fechar cada una de las visiones y de los momentos cuando Dios le trae alguna palabra entonces podemos orientarnos un poco entre paréntesis aquí en el capítulo 8 que leyó nuestra hermana decía que él vio a los queruines y ve la gloria de Dios y como que la mano divina lo tomó de un mechón del pelo y lo transportó a Jerusalén ¿verdad? pero nosotros recordamos que en el capítulo 5 se le dice que toma una espada afilada y se rape ¿se acuerdan? y todo el pelo lo pongo en una balanza lo divido en tres y todo eso entonces yo les pregunto ¿cómo es entonces él está rapado? ¿cómo entonces Dios lo toma del pelo para llevar de un mechón de su cabello? bueno justamente este este detalle de que el coloque la fecha nos ayuda a entender porque esta visión ocurrió el día 5 del mes sexto del año sexto o sea pasaron 14 meses de la primera visión pasó un año dos meses entonces en un año perfectamente le creció el cabello de nuevo y esto verdad nos dice que ¿se acuerdan ustedes que él fue llamado en el año quinto y el año quinto era el año 592 antes de Cristo y Jerusalén dejó de existir en el año 587 antes de Cristo ¿cuánto tiempo son? son cinco años pero el hecho de recibir una nueva visión 14 meses después o sea había pasado más de un año significa que queda un año menos para el fin quedan escasos cuatro años para el fin del mundo que Ezequiel conoció y ni el templo ni ninguna cosa que haya en Jerusalén los puede salvar entonces al ir colocando fechas el profeta en cada visión como que aumenta el suspenso como que nos dicen miren un año menos nos estamos acercando nosotros conocemos la fecha en que ocurrió la catástrofe entonces sabemos que falta poco pero ellos no sabían en qué fecha iba a llegar el fin y de hecho no creían que llegara un fin porque el rey judío en ese tiempo Sedequías les daba esperanza diciendo no nosotros vamos a vamos a prevalecer vamos a ganar y los falsos profetas tanto allí en Jerusalén como acá en Babilonia los que estaban los judíos del río Kebar les decían que Jehová iba a liberarlos entonces habían falsas expectativas pero en cambio Ezequiel tiene que profetizar que el fin viene y al mismo tiempo Dios le muestra en forma concreta los pecados del pueblo del pueblo judío bueno además de decirnos la fecha dice que él estaba sentado en su casa y estaba reunido con los ancianos judíos allí esto más o menos nos ayuda también a ver cómo era la vida de los judíos que estaban cautivos en Babilonia no era lo mismo de los israelitas cuando estuvieron cautivos en Egipto ¿se acuerdan? que ellos debían estar continuamente trabajando haciendo ladrillos y que después Faraón dijo bueno antes tenían que hacer ladrillos pero ahora el poco tiempo libre que tienen ellos tienen que ir a cortar la paja para ponerle los ladrillos básicamente no tenían tiempo ¿cierto? eran esclavos tenían que vivir para trabajar para vivir para trabajar pero acá vemos que el pueblo judío que está en Babilonia goza de muchos privilegios de partida al decir Ezequiel que él estaba en su casa nos da a entender que los judíos podían adquirir un bien raíz podían tener casa propia como extranjeros o sea no eran simples esclavos en realidad eran trabajadores mano de obra ¿verdad? y seguramente tenían horarios de trabajo y tenían el resto del tiempo libre más o menos como lo hacemos nosotros y también podían realizar reuniones aquí él estaba reunido con los ancianos de Judá en su casa entonces nos muestra que la vida en Babilonia no fue una vida tan sufrida bueno otros detalles entonces él ve que en esa fecha específica en el lugar específico de su casa vino esa esa gloria ¿verdad? que él había visto antes con los querubines con el fuego con todas las características y ve la apariencia divina entonces la mano de Dios lo toma de un mechón de su cabello y lo levanta ¿verdad? y el espíritu dice lo elevó entre el cielo y la tierra y lo llevó a Jerusalén ¿saben cuánta distancia hay desde el río Kebar hasta Jerusalén? 1.100 kilómetros es bastante ¿verdad? si en ese tiempo se viajaba por ejemplo en animales significaba varios días y todavía en bus yo creo que debiera ser como un día entero un día o una noche tal vez no sé la verdad tengo mal cálculo en esto de kilometraje pero pero es bastante distancia y sin embargo el espíritu lo llevó y pareciera que fuera algo instantáneo él dice acá que él fue llevado en visión o sea él entra en una visión nueva la palabra hebrea aquí es maré no es jazón es una visión donde predomina la digamos predomina la divinidad la teofanía la manifestación de Dios más que mostrarle cosas imaginarias como ve este símbolo es Dios o un ser celestial que se presenta a él y que le muestra cosas reales o sea le muestra lo que está ocurriendo en Jerusalén el templo que existe no una visión de un templo imaginario o que va a venir y le muestra a los varones judíos a las mujeres que está haciendo cada uno entonces dice que él va allí y el señor lo lleva al atrio del templo verdad y nosotros esperamos que en el atrio del templo el culto gire en torno a Jehová pero dice que allí ve levantado el ídolo abominable cierto un ídolo en el atrio de Jehová que le llama la imagen del celo porque recuerden ustedes que el segundo mandamiento que prohíbe hacer imágenes dice porque Jehová tu Dios es celoso verdad entonces Dios es celoso así como un esposo de su esposa como un esposo o una esposa verdad espera fidelidad de su cónyuge que sean solamente los dos una sola carne así también Dios espera que su pueblo sea leal al pacto y es el único Dios verdadero y el Dios que los libró y los creó pero ve que en el atrio del templo de Jehová en lugar de ser Jehová el centro hay una imagen de un ídolo no dice qué ídolo es pero es un ídolo que provoca celos a Jehová no es un ídolo que está escondido por allí o está en un monte lejos que lo haya hecho gente del campo que a lo mejor no tenía mucha idea de religión sino que estaba en el templo significa que contaba con la venia de los líderes religiosos de los sacerdotes mismos pero a pesar de esto el señor le dice hijo de hombre o hijo de Adán ves esto bueno no es nada ven acá y te mostraré abominaciones peores vamos a ver cuáles son esas abominaciones peores y vamos a pedirle a nuestro hermano Miguel ahora sí que nos lea desde el 7 al 13 7 al 13 en el versículo 7 dice me llevó a la entrada del atrio y miré y vi un agujero en la pared me dijo hijo de hombre cava ahora en la pared yo cabé en la pared y aquí una puerta me dijo luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí entré pues y miré y vi toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por toda la pared en derredor y delante de ellos había 70 hombres de entre los ancianos de la casa de Israel y jazanías hijo de zafal en medio de ellos cada uno con un incensario en su mano y subía una nube espesa de incienso me dijo hijo de hombre has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes porque dicen ellos Jehová no nos ve Jehová ha abandonado la tierra me dijo pues vuélvete verás que estos hacen aún mayores abominaciones me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová hasta el 13 hasta el 13 perdón hasta ahí está el 13 pastor gracias bueno entonces otra vez tiene una introducción similar verdad que el señor lo llevó ahora un poco más adentro verdad la entrada del atrio y le dice hijo de hombre verdad la forma como se dirige a él cada vez y le dice que cabe un orificio en la pared verdad pensemos que las recámaras de los sacerdotes de los líderes estaban hechas de ladrillo entonces era una especie como adobe que él estaba sacando verdad y pudo entrar si esto fue así materialmente verdad corporalmente o si fue dentro de la visión que él pudo ver como un orificio y pudo en la visión sacarlo no sabemos pero él pudo entrar a la recámara de los líderes los 70 ancianos ellos eran dirigentes de Israel recordemos que la idea de 70 ancianos nació cuando Moisés le dijo a Dios en el libro de números señor no doy abasto tengo que dirigir a todo este pueblo y vienen todo el día a hacerme consulta y yo no puedo ya no puedo con todo entonces Dios le dijo aparte a 70 ancianos de experiencia los más consagrados y yo les pondré el mismo espíritu que está en ti lo pondré en ellos y con ellos dirigirás al pueblo y recordemos que después cuando Moisés subía al monte Sinaí para encontrarse con Dios Dios le decía que vayan contigo los 70 ancianos sólo que ellos no podían subir a la cima sino que se tenían que quedar a medio camino pero los ancianos fueron los que dirigieron al pueblo y eran 70 al parecer esta costumbre quedó en el pueblo de Dios y dentro del liderazgo del sumo sacerdote y de los sacerdotes habían también estos 70 ancianos que eran las personas los líderes espirituales de los cuales uno digamos esperaba encontrar una orientación una oración una bendición y que no se acercara más a Dios pero él ve que ya no solamente en el atrio afuera para el pueblo sino que en su vida personal en sus recámaras en su habitación vio que estaban todas pintadas con ídolos en forma de reptiles de distintos animales al igual que los egipcios los babilonios los asirios todos los pueblos paganos al encontrar las ruinas las tumbas por dentro de las pirámides vemos que está lleno de ídolos y de dibujos verdad de dioses y diosas verdad Osiris Isis Horus etcétera lo mismo hay en la recámara de los líderes religiosos del pueblo de Dios en el tiempo de Ezequiel o sea la apostasía en el pueblo de Dios está al máximo verdad no le está mostrando la gente que vive su vida la gente que vive en la periferia como vivo sino que está mostrando las personas de las cuales se espera la mayor espiritualidad y el mejor ejemplo bueno entonces aquí ve que no solamente ellos tienen lleno de ídolos sus habitaciones sino que están cada uno de estos 70 varones con incensarios ofreciendo incienso estas divinidades o sea ellos adoran a los dioses realizan un culto para esos dioses Jehová el creador no es exclusivo para para el pueblo de Israel y le dice finalmente verdad bueno te parece grave esto bueno aún te mostraré abominaciones peores y eso está en los versículos 14 vamos a leer 14 y 15 este bien breve a ver a quién le tocaría leer eran cinco personas me falta una era el hermano Alfredo Alfredo por favor Alfredo 14 y 15 me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte y vi a una de las mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz luego me dijo no ves hijo de hombre vuélvete verás aún mayores abominaciones que estas gracias es bastante breve este pasaje verdad pero la verdad es que esto es peor que lo anterior porque es peor bueno no solamente digamos que vemos que la idolatría está esparcida no solo hombres sino también mujeres o sea todo el pueblo verdad independiente del género están involucrados en la idolatría sino que dice que en la entrada norte del templo de Jehová ve que las mujeres están endechando a Tamuz ¿qué es esto? Tamuz era un dios mesopotámico que era adorado en Babilonia y en Asiria no era uno de los dos dioses principales pero era un dios bastante popular en las clases bajas la gente campesina la gente común lo adoraba y era el dios de la fertilidad entonces se decía que Tamuz era el dios de la primavera y Tamuz cuando terminaba la primavera y comenzaba el verano y la sequía Tamuz moría entonces había una ceremonia digamos que hacía y que la costumbre es que las mujeres realizaban esto que era endechar o llorar lamentar y cantar himnos parecidos a lamentaciones de la Biblia himnos de tristeza porque Tamuz había muerto pero el próximo año cuando comenzaba la primavera se hacían fiestas y orgías en honor a Tamuz porque supuestamente Tamuz resucitaba cada año entonces Tamuz que era un dios hijo este dios moría cuando comenzaba el verano en el mes de Tamuz el cuarto mes del calendario babilónico que justamente es el comienzo del verano estaba muerto durante el año pero cuando comenzaba la primavera este dios resucitaba y como era el dios de la fertilidad y de la vida entonces todo comenzaba a renacer en primavera brotaban los árboles habían cosechas se reproducían los animales etcétera etcétera entonces había que adorarlo con distintas ceremonias durante el año para que este dios les diera prosperidad les diera abundantes frutos les diera también que sus animales pudieran multiplicarse y multiplicar sus bienes materiales así que esto este dios Tamuz se hizo universal fue adorado en todas las culturas en Egipto Osiris tenía el mismo rol que Tamuz era un dios que también moría ¿verdad? después de la primavera y resucitaba en la primavera y era el dios de la fertilidad en Canaán era Baal el dios hijo el hijo de él y Asera que moría también en el digamos en verano pero resucitaba en primavera y daba nueva vida los filisteos que habían venido de Grecia ¿verdad? y se adaptaron a la cultura semita allí en Palestina en la costa y que eran navegantes por excelencia el dios de ellos Dagón que a lo mejor ustedes han visto imágenes de Dagón que tenía la mitad del cuerpo de pez así como un sireno y la mitad para arriba de hombre y tenía un gorrito igual que el papa ese gorrito que tiene así blanco para arriba como la boca de un delfín con una hendidura arriba que representa la boca del pez el dios Dagón también se decía que también tenía un ciclo de muerte y resurrección representaba el sol y cuando el sol se ponía el sol se pone en el poniente ¿verdad? de ahí poniente donde se pone el sol en el oeste que era justamente el mar hacia la tierra el lado de la tierra para los filisteos era el este y hacia el poniente era el mar entonces supuestamente cuando el dios solar llegaba al mar el mar se lo tragaba y moría pero después al otro día al salir el sol del este significaba que allí volvía a nacer volvía a resucitar entonces por eso es que este dios tenía la forma de un pez porque ellos decían que cuando el sol era tragado por el mar se convertía en un pez en una especie de sireno en fin este culto era bastante común con distintos nombres en las diferentes culturas y vemos que aquí también era una práctica encarnada en la cultura judía o sea decir que el pueblo judío era un pueblo monoteísta en esos tiempos antes del exilio en la práctica no ¿verdad? ellos sí sabían de un dios verdadero tenían en sus escrituras que había un solo dios pero en la práctica eran politeístas como cualquier otra de las naciones paganas bueno entre paréntesis bueno les comento les comento que ustedes dirán tiene cierto parecido con Cristo porque Cristo también es hijo ¿verdad? las culturas paganas adoraban una diosa madre y Tamuz era el dios hijo y él moría pero resucitaba y con él traía la vida entonces decimos bueno ¿por qué ese parecido? y los los que no creen en Dios dicen que me refiero a teólogos pero no creen en Dios en el fondo ellos dicen que en realidad la religión bíblica le copiaron al paganismo que en el fondo todo esto de Cristo y de la historia sagrada en realidad son solo mitos y leyendas pero hay tanto tanta información que muestra la historicidad de Jesús y de los personajes bíblicos que ya es imposible negar académicamente aún para los incrédulos que los profetas los personajes bíblicos Jesús y la historia que nos cuentan es real entonces ¿cuál es la mejor explicación para estas similitudes entre Tamuz o los otros dioses y Jesús? bueno Alfredo parece que quiere decir algo que Satanás es parte del comienzo del conflicto entre el bien y el mal Satanás conoce perfectamente quién es Jesús siempre lo supieron los los demonios también entonces toda esta mezcla de cosas son subterfugios de querer aparentar ser divinidad como o adorable como lo fue Jesús e imitar también los los acontecimientos claro Satanás es un falsificador de la verdad pero además de esto recordemos que el evangelio no se comienza a predicar cuando Cristo viene el evangelio lo predicó Jesús mismo a Adán y Eva en el Edén cuando Adán y Eva debían morir el día que comas morirás ese día que debían morir ellos huyeron y se escondieron porque sabían que iban a morir pero ese día hubo muerte pero no murieron ellos murió un sustituto y Dios los vistó con túnicas de pieles pero antes de Dios matar ese animalito Dios les dijo que un un hijo la simiente de la mujer sería herido de muerte y que él moriría entonces esto de que este hijo un hijo morirá en favor de la humanidad para salvarla eso estaba era un mensaje desde el Edén y que ese hijo va a resucitar está implícito porque dice en Génesis 3.15 que después que este hijo muera él vencerá a la serpiente le pisará la cabeza y cuando tradujeron los judíos la Biblia al griego tres siglos antes de Cristo se complicaron con estos versículos porque ellos decían pero cómo va a morir y después va a matar a la serpiente si ya murió y en el capítulo 4 ellos traducen cuando Dios ilustra este hijo con dos hijos con Abel y Seth entonces ellos en vez de decir que Dios puso a Seth en lugar de Abel ellos ponen allí que Dios resucitó resucitó a Abel en Seth usan la palabra griega exanistemi que significa resurrección porque en el fondo verdad es como obvio cómo es posible que el Mesías venga dos veces primero viene y muere y después viene y triunfa la única explicación es que es que viene muere y resucita para volver otra vez a la carga y vencer al mal y esto verdad este evangelio que hasta hasta Eva lo dedujo porque Eva en realidad deduce esto esto verdad se traspasó de boca en boca y Dios fue dando más revelación cada vez y no y sus hijos pudieron darlo a conocer a todas las culturas que vienen de ellos entonces por ese motivo los pueblos en general paganos independiente de los distintos cultos y divinidades que tenían todos tenían la esperanza de la salvación en un hijo que moriría pero resucitaría entonces es interesante verdad ese ese dato bueno pero no es todo el ángel perdón no el ángel sino que el señor le dice a a Ezequiel hijo de hombre tú crees que esto es lo peor no ven acá y yo te mostraré abominaciones peores y eso lo tenemos desde el versículo 16 hasta el versículo 18 y vamos a volver al hermano Sergio a ver si nos lee esos versículos a ver antes quiere decir algo Alfredo me va a volver para leer el hermano Sergio le va a pedir de veras que leí es que me gustaba a mí esos capítulos esos versículos me gustan puedo darme el placer de leer estos versículos y después viene el hermano Sergio en el 9 le va a pedir el hermano Sergio para hacer ok me llevó al atro de adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová entre la entrada y el altar había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol postrándose hacia el oriente me dijo no has visto hijo de hombre es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí después que han llenado de maldad el país se volvieron a mí para irritarme y aplican el ramo a sus narices pues también yo procederé con furor mis ojos no mirarán con piedad no tendré compasión gritarán a mis oídos con gran voz pero no los escucharé gracias 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 Alfredo bueno acá le dice que lo llevará a ver peores cosas y lo conduce al ato interior de la casa de Jehová y ve que entre la entrada y el santuario mismo hay 25 varones con su espalda con su espalda vuelta al santuario y su rostro al sol verdad al oriente adorando al sol entonces dentro de todos los tipos de idolatría que menciona acá verdad porque estos cuatro pecados que le muestra son de idolatría no no lo lleva a ver los crímenes no lo lleva a ver las violaciones no lo lleva a ver los robos ni los engaños ni la injusticia con la vida de los huérfanos sino que lo lleva a ver idolatría ¿por qué? porque cuando el pueblo se aparta de Dios comete todos los otros pecados o sea ya le da lo mismo y vive para sí verdad una persona que siendo religiosa niega a Dios abandona a Dios entonces no va a tener problemas en cuanto a moral en cuanto a cometer otros pecados verdad y entonces los cuatro pecados que le muestra en este viaje en visión tienen que ver con idolatría y en este caso estos 25 varones están adorando hacia el oriente postrados hacia el sol si ustedes recuerdan que muchas veces se ha enseñado y se ha encontrado también en la arqueología que todos los templos paganos en el mundo antiguo la entrada estaba en el lado del poniente porque cuando ellos iban hacia la hacia el templo verdad el sol el sol que salía verdad a ver cómo es el claro cuando ellos entraban al templo el sol lo podían ver estaba en frente el sol sale del oriente y se pone en el poniente entonces en la tarde en la tarde ellos podían ver el sol pero Dios al revés de todos los templos paganos y Dios incluso usa arquitectura y otras características similares en los templos paganos pero había entre las diferencias una diferencia fundamental es que Dios exigió que la entrada estuviera al oriente o sea el sol sale del oriente y y se pone en el poniente entonces el sol iba a estar a la espalda de los sacerdotes y de los adoradores en el momento que fueran a adorar pero en este caso dice que ellos tenían su espalda vuelta al templo y postrados ante el sol en otras palabras la adoración al sol era el centro de esta apostasía del pueblo de Dios y nosotros podemos ver que el sol se ha convertido en uno de los dioses principales en toda cultura prácticamente en Egipto se llamaba Atón o también se llamó Ra ¿verdad? adoptó distintos nombres en distintos pero era una de las divinidades principales vemos que en Babilonia también ¿verdad? el dios Shamash en Canaán también y bueno en los chinos los hindúes aquí el imperio Inca ¿verdad? de hecho la palabra Int significa sol la moneda oficial ¿verdad? era el sol en base a la cultura Inca y lo mismo ¿verdad? entre los mayas los aztecas y la mayoría de las culturas adoraban al sol y vemos que en forma más refinada también hoy en día el día de adoración fue cambiado en tiempo digamos ya del siglo cuarto en adelante fue cambiado por el primer día de la semana que era el día en que Roma dedicaba a adorar al sol y ustedes saben que en inglés domingo se dice Sunday el día del sol ¿verdad? en alemán domingo se dice Sontag día del sol y en otro idioma también porque el primer día de la semana el día domingo que se dejó en el mundo cristiano para adorar a Dios en realidad era el día en que los paganos en Roma adoraban al Dios solar en cambio el Shabbat ¿verdad? el día séptimo de la semana es el día que Dios estableció para adorarlo así que podemos ver que esta apostasía de Dios y el adorar al sol en vez del Dios verdadero al creador es algo que no solo se dio en la antigüedad sino que también continúa y nosotros sabemos por Apocalipsis 13 que será también el clímax de la falsa adoración o sea hay mucha similitud no es casualidad allí tenemos entonces tenemos esta visión o este viaje visionario en el cual fue llevado el profeta Ezequiel para contemplar todo lo que se hacía como digo no en la periferia no la gente sin cultura sino la gente más religiosa más culta y más instruida en las cosas del Señor bueno vamos a seguir nueve ahora sí hermano Sergio a ver si nos lee desde el veintidós perdón me pasó la hoja desde el uno desde el uno hasta el siete entonces clamó en mis oídos con gran voz diciendo capítulo nueve uno entonces clamó en mis oídos con gran voz diciendo los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir y seis hombres venían de camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir entre ellos había un varón vestido de lino el cual traía a su cintura un tintero de escribano al entrar se detuvieron junto al altar de bronce la gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa y llamó Jehová al hombre vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano y le dijo Jehová pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las aduminaciones que se hacen en medio de ella a los otros dijo creyéndolo yo oyéndolo yo pasad por la ciudad en pos de él y matad no miren con piedad vuestros ojos no tengáis compasión matad a viejos a jóvenes y a vírgenes a niños y a mujeres hasta que no quede ninguno pero a todo aquel hombre sobre el cual pero a pero a todo aquel sobre el cual esté la señal no os acercaréis y comenzaré por mi santuario comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo les dijo contaminar la casa llenar los atrios de muertos y salir y salieron a matar en la ciudad a confusión hasta el versículo siete le había dicho ¿verdad? sí hasta el siete ya dejémoslo hasta ahí por ahora gracias hermano allí tenemos entonces dentro de esta misma visión a la cual fue llevado el profeta Ezequiel entre paréntesis si ustedes leyeron hasta el capítulo once se van a dar cuenta que en los capítulos ocho al once tenemos una especie de quiasmo porque en el capítulo ocho al principio menciona la gloria de Jehová y el once también el capítulo ocho termina hablando de los veinticinco varones y fíjense el capítulo once que comienza diciendo el espíritu me elevó me condujo al pórtico oriental de la casa de Yahvé el que mira al oriente y aquí que a la entrada del pórtico había veinticinco varones entre los cuales vi a Ja Sanías hijo de Azur etcétera o sea como que vuelvo a recapitular estos veinticinco varones que están adorando al sol no se dice más pero en el once se vuelve a retomar el tema de los veinticinco varones y nos da más detalles y los nombres de algunos y lo que dice de la gloria de Jehová al principio del capítulo ocho al final del capítulo once otra vez lo repite entonces los capítulos nueve y diez van quedando como en el centro de esta sección bueno entonces aquí leyó nuestro hermano Sergio que él fue llamado verdad ahora a contemplar la visión que viene a continuación y vio cuatro varones que traen en su mano un instrumento para matar estos cuatro varones perdón seis varones estos seis varones vienen del norte nosotros debemos imaginar seis guerreros algo así como comandos cuando dice que traen un instrumento de matar diríamos vienen armados estos no vienen a hacer una visita estos vienen a matar seis asesinos estos varones que vienen del norte representan representan al ejército babilónico de Nabucodonosor que muy pronto vendrá del norte justamente para matar porque son seis varones porque el seis es el número de Babilonia Babilonia no tenía un sistema decimal sino un sistema sexagesimal donde el número seis era el número central y todo giraba en torno al seis nosotros todavía heredamos la matemática moderna parte de ese sistema basado en el seis porque tenemos por ejemplo que el círculo tiene 360 grados que es múltiplo de seis el reloj verdad lo tenemos también en 12 horas que es múltiplo de seis y hay muchas cosas que conservamos todavía contamos por docenas y media docenas y uno dice pero cómo si la mano tiene diez dedos en total pero lo que pasa es que la docena o la media docena el doce o el seis nos viene desde Babilonia así que y recordamos también allí la imagen que levanta Nabucodonosor que tiene 60 codos de altura por seis codos de anchura entonces el seis es el número de Babilonia y acá verdad como son seis los varones guerreros que vienen a matar seis asesinos representa entonces la última invasión de Babilonia que vendrá ya para poner fin a Jerusalén en este caso no será simplemente para sitiar la ciudad llevar tributos llevar algunos cautivos sino que será para poner fin a Jerusalén entonces pero es interesante que entre estos seis varones el señor llama a un séptimo varón este séptimo varón viene vestido de lino y viene con un tintero de escribano viene con el equipo una especie de cartera bolsa donde trae su tinta sus cañas verdad trae papiros trae algunos instrumentos con los cuales él escribe se desempeña en esto este varón está vestido de lino el lino era una túnica de color blanco y si nosotros recordamos específicamente en Éxodo 28 y capítulo 39 también nos dice que esta era la vestimenta de los sacerdotes y del sumo sacerdote estaban vestidos de una túnica de lino verdad que llegaba hasta los pies en el caso del sumo sacerdote tenía además otro tipo de vestimentas tenía una túnica de azul con campanitas de oro granada también tenía un manto de lefot con distintos colores sin embargo el sumo sacerdote usaba esta vestimenta con piedras oro la usaba todos los días para entrar al lugar santo pero cuando él tenía que entrar al lugar santísimo en el día de la expiación solamente debía entrar con la túnica de lino entonces este varón vestido de lino nos recuerda de la vestimenta del sumo sacerdote en un día en particular en el día de la expiación que era el día del juicio para el pueblo de Dios ahora hay otras relaciones por ejemplo yo estuve pensando que acá el contexto es de juicio todo el contexto de los capítulos que estamos leyendo y claramente verdad podemos ver que Dios que entró al templo en su gloria que llevó a Ezequiel recuerden que Dios lo fue a visitar a Babilonia en su gloria en su en ese trono verdad que está sobre una una cubierta y esa cubierta sostenida por cuatro querubines con ruedas verdad entonces cuando nosotros pensamos cuatro querubines una cubierta un trono la gloria de Dios nos acordamos del lugar santísimo allí había cuatro querubines recuerden que el templo que conoce Ezequiel tenía cuatro querubines no dos y allí había una cubierta el propiciatorio estaba la gloria de Dios entonces toda esa escena nos recuerda nos puede recordar solo un día en el culto judío cuál era el día en que en que estos estas imágenes eran vistas por algún ser humano el día de la expiación entonces esta esta presentación de Dios a Ezequiel y la visión él es llevado en esta visión del capítulo 8 justamente por este ser este ser divino glorioso que está sobre los querubines nos puede recordar entonces o podemos vincularlo con el día del juicio para Israel que es el día de la expiación y aunque aunque en realidad Dios es soberano juzgará el mundo entero el día de la expiación era el día del juicio para el pueblo de Dios porque allí era juzgado todos aquellos verdad que durante el año habían hecho ofrendas en el templo los que pertenecían al pueblo de Dios y aunque era un día en el cual Dios liberaba a los justos verdad Dios limpiaba de todos sus pecados a los que se arrepentían también era un día en el cual los que no se arrepentían eran cortados del pueblo ahora el Levítico 16 es interesante que Dios le explica el día de la expiación en el contexto de un juicio de muerte y me gustaría que lo buscáramos para que ustedes lo recuerden vamos a aprovechar el hermano Zulema que yo la estoy mirando acá a ver si buscamos Levítico 16 y leemos los primeros dos versículos que ustedes me dicen porque ayer 16 Dios le da todas las instrucciones para celebrar el día de la expiación pero en qué momento histórico Dios le revela el día de la expiación Levítico 16 los primeros dos versículos Leo habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron Jehová dijo a Moisés di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio gracias hermano entonces fíjense que todas las instrucciones que Dios da a Levíticos no tienen un contexto histórico o sea no nos dice después de qué evento histórico se le reveló pero el día de la expiación se dice explícitamente en qué momento Dios lo reveló fue inmediatamente después que murieron Nadad y Abió o sea cuando ellos incurrieron en una falsa adoración y tuvieron que pagar con sus vidas y acá vemos que el pueblo de Dios y los líderes religiosos los sacerdotes están incurriendo en una falsa adoración también y en ese contexto se le revela este juicio ahora estos 25 varones no se sabe exactamente a qué se refiere pero muchos creen porque en ese tiempo eran tantos sacerdotes que estaban agrupados en 24 órdenes en el libro de crónica nos dice 24 órdenes sacerdotales lideradas cada una por un jefe y si nosotros sumamos el sumo sacerdote entonces habría 25 varones especial ¿verdad? dentro de los líderes religiosos los 24 líderes de las 24 órdenes sacerdotales más el sumo sacerdote y es posible que estos 25 varones sean justamente aquellas personas de los cuales se espera que sean los líderes espirituales y volviendo al capítulo 9 entonces tenemos los 6 varones con instrumento para matar con un arma y tenemos un séptimo varón que viene vestido de lino y nos recuerda al sumo sacerdote en el día de la expiación particularmente porque recordemos que en el resto del año el sumo sacerdote oficiaba en el lugar santo no en el santísimo no veía el arca no veía los querubines y además él se tenía que vestir con toda la pedrería el oro la corona y todo lo que era ¿verdad? llamativo a la vista y este varón que tiene el tintero de escribano se le da la orden de marcar en su frente a los siervos de Dios que gimen y claman a causa de las injusticias que se cometen en Israel imagínense ustedes qué tipo de injusticia habrían que había personas que gemían y clamaban diariamente y sufrían al ver esa injusticia y es interesante que primero los varones aparecieron los varones con armas los asesinos listos para exterminar pero dice que antes que ellos comiencen a matar Dios les da la orden al varón con tintero de escribano que ponga la marca en la frente de los que gimen y claman a causa de las abominaciones entonces eso quiere decir que antes que se suelten los cuatro vientos antes que se acabe el tiempo de gracia el Señor pondrá un sello protector en los siervos de él y vemos cómo este libro que ya ocurrió es un libro del Antiguo Testamento nos ayuda a entender también las visiones apocalípticas que están aludiendo a estos pasajes cuando dice que pondrá una señal en la frente algunas Biblias dicen una marca otros dicen una cruz la palabra en hebreo aquí es tau dice que el ángel debe poner una tau en la frente y que es la tau la tau es la última letra del alfabeto hebreo que tiene forma de una cruz entonces la marca sobre aquellos que serán salvos es la cruz yo no sé si es coincidencia o no verdad pero es interesante que aquello que nos salva a nosotros los cristianos es la cruz de Cristo verdad y no es que nos salvemos porque sí sino que nos salvamos porque él murió en nuestro lugar en la cruz así como el día de la expiación aquellos que eran limpios de todo su pecado no era porque no hubieran pecado o por sus méritos sino que era porque había un chivo expiatorio que moría en su lugar ahora también es interesante que la la tau como les digo era la última letra del alfabeto hebreo entonces este carácter de último de escatológico verdad la última letra alude al remanente final al último remanente fiel que Dios encontrará en el pueblo de Judá entonces podemos ver acá que cuando Dios fue en su gloria y entró al templo Dios fue a hacer una obra de juicio y como vivimos pasaron 14 meses y en estos 14 meses ya Dios discriminó quienes deben ser salvos y quienes no vamos a continuar a ver y luego inmediatamente cuando dice que el ángel cumple su tarea se le dice a los seis varones it matad no perdonéis a hombre mujer anciano etcétera etcétera verdad destruir y comenzar por mi santuario algo que nos recuerda primera de pedro 4 7 verdad que dice que el juicio comenzará por la casa de Dios y aquí dice comenzar por mi santuario bien entonces vamos a seguir versículos 8 al 11 la hermana Cristina a ver si le pedimos que nos lea el capítulo 9 8 al 11 cuando estaban matando yo quedé solo me postré sobre mi rostro y clamé ay señor Dios destruirás a todo el resto de Israel derramando tu ira sobre Jerusalén me respondió la maldad de Israel y de Judá es sobremanera grande la tierra está llena de crímenes y la ciudad llena de perversidad porque han dicho el señor abandonó el país y no ve así no miraré con lástima ni los perdonaré haré caer la conducta de ellos sobre su cabeza en ese momento el hombre vestido de lino el que tenía el tintero en su cintura respondió ejecuté lo que me mandaste ya bueno entonces miren que interesante que cuando Dios manda a los seis varones a amar Ezequiel intercede y dice ah señor vas a terminar con todos y no vas a interceder por ellos no vas a tener misericordia y Dios le dice ya no o sea ya no hay intercesión en ese momento verdad la misma intercesión de Ezequiel ya no sirve se acuerdan cuando Abraham intercede por Sodoma o cuando Moisés intercede por el pueblo allí en el desierto bueno Dios generalmente responde a la intercesión de los siervos de Dios pero acá Dios ya no puede hacer nada en favor del pueblo ni siquiera la intercesión de Ezequiel vale y cuando Ezequiel intenta interceder vuelve el varón vestido de lino y dice mi trabajo está hecho ya terminé de sellar a los fieles entonces ya no hay nada que detenga la destrucción la destrucción vendrá porque los sellados ya están sellados verdad o sea el tiempo de gracia se acabó para el pueblo de Judá no en esta fecha no en esta fecha sino que esta es una visión donde le está mostrando simbólicamente lo que ocurrirá cuando venga el ejército babilónico que ya no va a venir y se va a ir sino que vendrá y barrerá con todo pondrá un fin bueno vamos a seguir con el capítulo 10 el hermano Estefó nos decía aquí estoy leyendo el comentario dice que él entró al templo Baha'i que está en las condes para conocerlo y se dio cuenta que todos los ventanales están hacia el oriente para saludar al sol entonces también esta es un continuo en estas en estas religiones verdad no cristianas aunque ellos estudian también las profecías de Daniel y dicen que ellos son el remanente final y dicen que los dos mil trescientos días llegan a mil ocho cuarenta y cuatro ellos también lo dicen y dicen que mil ocho cuarenta y cuatro vino el bab que anuncia al Baha'u'llá es como el Juan el Bautista que está anunciando la venida del Mesías que para ellos es Baha'u'llá así que tiene algunas cosas en común con nosotros bueno el capítulo 10 vamos a leer del uno al vamos a leer al cinco primero y vamos a pedir a a ver a la hermana Zulema hermana Zulema del uno al cinco ya pastor dice la gloria de Dios abandona el templo mire y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos y habló al varón vestido de lino y le dijo entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad y entró a vista mía y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando Esteban entró y la nube llenaba el atrio de adentro entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera como la voz del dios omnipotente cuando habla gracias bueno acá entonces cuando el varón vestido de lino viene para decir que ya cumplió su tarea uno diría bueno allí ya se acaba su labor pero no ahora debe ser otro trabajo se manda este mismo varón vestido de lino el que puso la cruz en la frente de los salvos se le dice que vaya y se acerque donde está el trono de dios y entre entre los cuatro querubines y pida a ellos brasas ardientes del altar y dice que él debe esparcir estas brasas sobre la ciudad que anunciarán su fin verdad todo este lenguaje nos parece muy repetido en apocalipsis cierto y dice que entonces el humo de la gloria de Jehová llenó la casa verdad y esto está anunciando el fin y nosotros podemos recordar veamos algunos pasajes de apocalipsis veamos apocalipsis vamos a ir al capítulo ocho primero apocalipsis capítulo ocho y le pedimos al hermano alfredo que nos lea el capítulo ocho vamos a ver desde el versículo dos hasta el versículo cinco muy bien dice luego vi los siete ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron siete trompetas otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono el lúmero del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios y el ángel tomó el incensario lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos voces relámpagos y un terremoto gracias bueno el eno de juay dice que el acto de arrojar el incensario con las brasas del altar sobre la tierra significa el fin de la gracia el fin de la intercesión entonces vemos que este ángel realiza dos actos en el altar primero hace intercesión y presenta las oraciones de los santos y segundo llena este altar de las brasas de fuego y lo arroja a la tierra el ángel con tintero de escribano debía primero poner la señal en la frente y después debía tomar brasas del altar que le darían los querubines y arrojarla sobre la ciudad entonces en este en esta introducción a las trompetas que son juicios divinos también contra los impíos verdad contra los apóstatas se ve que abarcarán desde el tiempo de la intercesión cuando Cristo comienza la intercesión en favor de los santos hasta que se acabe esta intercesión al final del juicio investigador cuando él arroje también el incensario vemos otra similitud en el capítulo 15 recuerden que dice que cuando este este ángel este ser vestido de lino es mandado a buscar las brasas de los cuatro querubines allí dice que entonces la gloria de Jehová la gloria de Jehová se elevó sobre los querubines y llenó la casa y la casa de Jehová se llenó de humo por la gloria de Dios y ese es un acto que representa también el fin de la gracia en Apocalipsis 15 el 7 y el 8 nosotros tenemos algo muy similar capítulo 15 como eran pocos textos le vamos a pedir también a Alfredo que los lea versículo a ver leamos desde el 5 al 8 ok después de estas cosas miré y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio del templo salieron 7 ángeles con las 7 plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con un cinto de oro uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios quien vive por los siglos de los siglos eso los siglos de los siglos hasta el 8 hasta el 8 perdón y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por la causa de su poder nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles gracias se dan cuenta aquí también cuando se le dan a los 7 ángeles las 7 plagas postreras que serán derramadas cuando acaba el tiempo de gracia dice que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y nadie podía entrar al templo hasta que se hubieran completado las 7 plagas postreras o sea eso que ocurrió históricamente con el pueblo judío el fin de la gracia para ellos ocurrirá también en la historia de la salvación a nivel macro verdad para el mundo entero cuando termine el tiempo de la gracia cuando Cristo termine su obra en el juicio investigador que comenzó en 1844 cuando termine eso verdad entonces va a ocurrir un evento similar volvamos a Ezequiel a Ezequiel el capítulo 10 que estamos leyendo y veamos lo que hace este varón a ver a quien nos tocaría hermano Sergio me parece que le tocaría el capítulo 10 desde el 8 hasta el final perdón hasta el 17 8 al 17 bueno del 8 al 17 y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas miré y vi cuatro ruedas junto a los querubines junto a cada querubín una rueda y el aspecto de las ruedas era como de crisólito en cuanto a su apariencia las cuatro eran de una misma estructura como si estuviera una en medio de otra cuando andaban hacia los cuatro frentes andaban no se volvía no se volvían cuando andaban sino que al lugar donde se volvía la primera en pos de ella iban no se volvían cuando andaban todo su cuerpo sus espaldas sus manos sus alas y las ruedas todo estaba lleno de ojos alrededor de sus cuatro ruedas a las ruedas oyéndolo yo se les gritaba rueda cada uno tenía cuatro caras la primera era un rostro de querubín y la segunda de hombre la tercera era una cara de león y la cuarta una cara de águila se elevaron los querubines este es el ser viviente que vi en el río quebar cuando andaban los querubines andaban las ruedas junto con ellos y cuando los querubines alzaban sus alas para elevarse de la tierra las ruedas tampoco se separaban de ellos cuando se detenían ellos ellas se detenían y cuando ellos se elevaban se elevaban con ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas entonces la gloria de Jehová hasta el 17 hasta ahí no hasta ahí hermano hasta el 17 ya sí ya entonces acá tenemos verdad que dice que este varón vestido de lino en el versículo 8 toma fuego de en medio de las ruedas y dentro de los querubines y se va verdad y estuvo junto a la rueda y luego menciona verdad los cuatro querubines y la gloria de Jehová el trono de Jehová que está sobre ellos ah bueno y lo pone en las manos del varón vestido de lino verdad y él cumple con su labor pero después la mirada de Ezequiel es puesta no ya en el varón vestido de lino sino en los cuatro querubines y en las ruedas que lo describe nuevamente y él dice que estos querubines y estas ruedas son los mismos que vio allí en el capítulo 1 junto al río Okebar y otra vez menciona los cuatro rostros allí en el capítulo 1 decía que uno tenía rostro como de becerro o sea eran cuatro rostros que tenía cada uno becerro león águila y hombre y aquí dice querubín león águila y hombre o sea en lugar de decir becerro dice querubín y es porque yo les mostré alguna imagen es verdad de querubines se acuerdan que en una de las lecciones les mostré una foto de querubines que se encontraron en los templos de Asiria en la ciudad de Nínive que cuidaban la entrada al templo y esos becerros perdón esos querubines en realidad eran animales con cuerpo de león y y y y patas de becerro era una mezcla de varios animales entonces quizá la palabra querubín en Babilonia se podía asociar a un becerro pasaba a ser casi sinónimo recordemos que Ezequiel y los cautivos con los que él está ellos conocen Babilonia pueden ver sus edificios sus esculturas y por lo tanto es una palabra que ellos la pueden asociar pueden asociar querubín con becerro por ese motivo verdad uno de los rostros como de este animal pero estas cuatro caras de los cuatro seres vivientes nos recuerdan como habíamos dicho lo lo mejor de cada una de los digamos de los seres creados por Dios el becerro como el mayor de los animales domésticos el león como el rey de los animales salvajes verdad el águila como la reina de las aves y el hombre como la corona de la creación o sea en medio de toda la idolatría que se adora cualquier cosa se ve que el que está en el trono sobre estos cuatro seres vivientes con cuatro caras cada una es el creador de todo el orden viviente todas las criaturas vivientes fueron creadas por Dios y por otro lado verdad decir que estos seres vivientes son los querubines los cuatro querubines nos recuerda que el arca del pacto en el templo tiene cuatro querubines cierto bien entonces vamos a ver ahora que Dios se retira para dejar verdad allí que se ejecute el juicio en el versículo 18 hasta el final hermana Cristina 18 al final en el capítulo 10 entonces la gloria del Señor se elevó del templo y se posó sobre los querubines luego los querubines desplegaron sus alas y se elevaron de la tierra ante mis ojos cuando ellos subieron también las ruedas subieron con ellos se pararon a la entrada oriental de la casa del Señor y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos este fue el ser viviente que yo había visto debajo del Dios de Israel en el río Kebar y conocí que eran querubines cada uno tenía cuatro rostros cuatro alas y figuras de manos humanas bajo sus alas la figura de su rostro era de los rostros que vi junto al río Kebar y su mismo parecer y su ser cada uno caminaba hacia el frente de sus rostros gracias gracias hermano bueno acá describe verdad sigue describiendo los querubines y dice que la gloria de Jehová que estaba allí en el templo dice que abandonó el templo Dios salió por la puerta oriental después más adelante quizá lo leemos ahora también vamos a pedirle a la hermana Zulema que lea los versículos 22 al 24 del 11 donde termina la visión para ver dónde finalmente se va la gloria de Jehová hermana Zulema si pastor del 11 del 22 al 24 dice después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos y la gloria de Jehová se elevó del medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos a los cautivos y se fue de mí la visión que había visto gracias entonces fíjense que finalmente la gloria de Jehová se eleva ¿verdad? los querubines despliegan sus alas se van del templo y Jehová se va con ellos y la gloria de Jehová dice que se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad el monte que está al oriente de la ciudad es el monte de los olivos el monte donde Jesús se apartó justo antes ¿verdad? de de la crucifixión y él llora en el monte de los olivos por Jerusalén ¿se acuerdan ustedes? que dice que Jesús contempló la ciudad y lloró sobre Jerusalén Jerusalén no era una ciudad que estaba en planicie sino que estaba en altura en un monte el templo estaba en un monte la altura de la ciudad de Jerusalén es más de 800 metros sobre el nivel del mar y la ciudad cercana que Jiricó está a 120 metros bajo el nivel del mar la ciudad más baja y Jerusalén está en altura pero el monte de los olivos está más o menos mil metros sobre el nivel del mar o sea hay como 80 metros sobre el monte del templo que es el monte más alto de Jerusalén y la cumbre del monte de los olivos que en realidad es una cadena montañosa que tiene como tres o cuatro picos pero el más alto es el que está justamente frente a la ciudad de Jerusalén donde Cristo subió contempló la ciudad y lloró sobre Jerusalén por lo que por lo que venía es interesante verdad que si como Cristo salió de la ciudad y subió al monte y lloró la destrucción de Jerusalén así también Jehová en su gloria sale de la casa de Jehová del templo sale por la puerta oriental y sube al monte verdad al monte de los olivos bueno esta esta es la la visión la visión que recibe Ezequiel y vemos que la verdad es que el templo fue destruido no porque el Dios de Babilonia sea más poderoso porque Dios no pudo defender su templo sino que fue destruido porque Dios dejó el templo la destrucción vino porque Dios ya no estaba en el templo cuando llegaron los babilónicos a destruirlo y Dios dejó su templo después de haber ejecutado un juicio sobre la ciudad sobre cada uno de los judíos verdad y Dios a pesar de enviar destrucción o de permitir la destrucción primero mandó a poner un sello una señal en la frente sobre todos los justos de todas maneras verdad Dios rescató a los justos y luego de eso vino la destrucción entonces piensen ustedes que los judíos cuando vino la destrucción y se aferraban al templo diciendo bueno Dios nos va a permitir que destruyan su templo no les serviría de nada porque Dios ya no estaba allí recordemos que el templo no es santo intrínsecamente el templo solo es santo porque el Dios santo mora en él cuando Dios deja de morar en ese templo no importa lo hermoso que sea no importa los muebles que tenga ya no es santo y por eso mismo verdad después de que el pueblo judío rechazó a Jesús de Nazaret y mató a su último enviado que fue Esteban el año 34 después de Cristo al final de las 70 semanas podemos decir que Jerusalén y la tierra de Israel dejó de ser la tierra santa ya no es la tierra santa y ahora dice Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos que allí está la santa ciudad Juan en visión la ve y dice que ese es nuestro destino nuestra meta no es hacernos judíos irnos a Jerusalén nuestra meta es irnos a la Jerusalén celestial la patria de arriba donde no habrá guerra no habrá muerte no habrá hambre ninguna de esas cosas que ocurren hoy en Jerusalén en Santiago en Buenos Aires en todas las ciudades del mundo la verdad es que Dios nos tiene algo mucho mejor pero es interesante verdad estos capítulos porque tienen una una analogía con los eventos finales así como hay un fin de la gracia hay un juicio investigador Dios se aparta del templo viene un fin todo eso se repetirá también en nuestro tiempo y y bueno Ezequiel ve esta edición y quizá no sabe cuánto falta pero nosotros que vivimos después de esa historia sabemos que faltan escasos cuatro años para el fin de todo piensen ustedes que había gente que estaba planificando algo de aquí a cinco años en seis años voy a jubilar en qué sé yo mi hijo va a tener veinte años una edad como para casarse en cinco años más pero todos esos planes que ellos podían hacer ya ya no tenían mayor sentido aunque los tuvieran verdad la verdad es que el fin iba a venir y ya nada lo podía tener nosotros estamos viviendo en un tiempo similar y cada vez nos sorprende más yo creo que a todos verdad como la maldad crece en el mundo incluso en el pueblo de Dios mi hijo me comentaba que había salido la noticia que en Francia se va no no entendí muy bien la noticia pero algo así como que se va a prohibir el cristianismo evangélico cristianismo protestante se los pone en la categoría de los talibanes de gente fanática y peligrosa y escuché también y bueno tengo un videito por ahí que me mandaron alguien del grupo de un un político español que decía que con esto de la pandemia han resurgido muchos grupos fanáticos gente que es precientífica gente que todavía cree en la creación cosas que ya están demostradas por la ciencia que están erradas entonces los que creemos en un creador al igual que en los tiempos de Ezequiel cada vez estamos más digamos vilipendiados y somos mirados como gente fanática ya no calza con el pensamiento del hombre moderno y eso no solamente lo dice la gente secular sino que la gente religiosa católica judía protestante los grandes académicos enseñan de que la creación es solo un mito de que nada de eso es real y siguen la evolución que en realidad no tiene nada de científico absolutamente nada bueno entonces ese es Ezequiel y a pesar de ser un libro que tiene más de 2500 años de antigüedad lo vemos como muy actual ¿cierto? pareciera que fue escrito para nosotros vamos a dejar unos minutos para que comentemos si alguien tiene algún comentario que decir y pueden prender los micrófonos ya ¿Pastor? ¿Pastor me escucha? ¿Sí? ¿Se mutió Pastor? Ahí sí Sí ¿Sabe que a nosotros que los demás no entiendan o los demás estén en contra de los acontecimientos del tiempo del fin no nos debe extrañar a mí personalmente lo que me extraña es que dentro del propio pueblo adventista no creen que el Señor está a la puerta yo creo que eso es lo más grave claro sí bueno es interesante allí el sermón profético de Jesús justo antes también de la cruz cuando él dijo que será como los días de hoy que la gente plantaba edificaba se casaba etcétera y eso no es pecado ¿verdad? plantar edificar casarse no es pecado pero el decir eso es decir que en el fondo la gente tenía planes pero no estaba Dios en sus planes y nosotros y nosotros podemos tener planes y debemos tener planes pero Dios debe ser nuestro primer plan y todo lo que hagamos el casarnos el plantar el edificar todo debe ser en relación a los eventos finales alguien iba a decir algo a ver alguien más yo quería Alfredo quería no sé reflexionar un poco más acerca de lo que tú dijiste en la última la última reflexión en la redundancia de la comparación entre lo que pasó en los tiempos de Ezequiel con con la Israel de esos tiempos versus lo que lo que se replicó en los tiempos de Jesús y lo que va a pasar al final del tiempo que también lo profetizó Jesús en Mateo 24 si nos vamos a a Mateo 23 como tú bien dijiste sí Jesús lloró cierto lamentó toda la la tontería de del pueblo de Dios cierto de rechazar de rechazar el último llamado cuando le mandaron al hijo para para remecerlo cierto y que se volviera completamente el pueblo de Dios a Dios a través del hijo lo rechazaron cierto el último llamado eh y antes de ese de ese lamento cierto de esa de esa endecha de Jesús Jesús mismo eh le dice la verdad clarita a los grandes sacerdotes y y principales cierto de la de Israel y los y los llamo hipócritas ah cierto y los reta bien retados que se parece a la a los simbólicos que 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 mostró el libro de Ezequiel cierto de las cosas que sí que se hacían ahí haciendo pasar como si fueran parte del pueblo de Dios cierto y fieles al pueblo y fieles a Dios haciendo dominaciones dentro igual que ellos en ese tiempo y Dios y Jesús los amonesta y después se va al monte de los olivos igual que la gloria de Jehová se fue al monte de los olivos entonces eso eso da a pensar da a reflexionar puede ser o no puede ser yo no lo sé no sé claramente eso es así que la gloria de Jehová era Jesús en el antiguo testamento cuando cuando se fue salió del templo por las abonaciones que se hacían de la última que era la abonación del sol cierto se fue y se posó en el monte de los olivos para irse cierto al igual que Jesús después de que amonestó a los judíos cierto y lamentó hizo esa endecha luego les dice y no lo van a ver más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor y se fue del templo al igual que la chequina cierto se fue del templo es una alusión directa claro sí de hecho el evangelio de Juan toda la teología de Juan se desarrolla en torno a la gloria de Jehová y la gloria de Jehová es la muerte de Cristo en la cruz esa es la gloria de Jehová y en el 1.14 dice que el verbo se hizo carne y vimos su gloria gloria como del unigénito de Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad o sea ver la gloria de Jehová era ver a Cristo y bueno en el libro de Levíticos el libro del éxodo termina cuando se erige el santuario y la gloria de Jehová lo llena y cuando la gloria de Jehová llena el santuario dice que Moisés sale huyendo porque es mucha y uno dice bueno ¿qué pasó? porque como que un relato inconcluso y Levítico 1.1 dice y Jehová llamó desde el templo a Moisés y le dijo entra y entró al lugar santísimo frente a los querubines y Dios le revela el plan de salvación en el lugar santísimo donde le habla del chivo expiatorio entonces interesante verdad que la gloria de Jehová en el santísimo allí el libro de Levítico es decir que hay un chivo expiatorio alguien que morirá por ti y Dios muestra su gloria justamente en la muerte de Cristo en la cruz entonces hay muchos vínculos la salida de Cristo el retirarse verdad allí al monte de los olivos significa que la gloria de Jehová está abandonando el templo y la ciudad ellos lo despreciaron y ese templo ya no cuenta con la con la gloria divina es por eso que ese templo después de 40 años fue destruido los 40 años de prueba pastor me llamó mucho la atención ese que el capítulo 8 las cuatro dominaciones con la primera tabla de la ley pastor me parece que hay un vínculo bastante profundo en los primeros cuatro mandamientos junto con ese que el 8 donde hay cuatro dominaciones una finalmente digamos más abominable que la anterior y termina con la adoración al sol justamente el cuarto mandamiento nos recuerda cierto el día sábado que es la adoración digamos al verdadero Dios me llamó la atención no sé si si existirá ese vínculo yo por lo menos creo verlo claramente en ese que el 8 con éxodo 20 los primeros cuatro los primeros cuatro mandamientos y que luego luego de estas dominaciones cierto venga el fin y para nuestro tiempo vamos a ver que la primera tabla cierto que tiene que ver con la adoración a Dios con el amor a Jehová va a ser quebrantada y luego de ese quebrantamiento y finalmente digamos quebrantar el cuarto mandamiento va a venir el fin creo que hay un vínculo bastante profundo y si bueno yo no lo había no lo había considerado pero hagamos el ejercicio que nos está pidiendo Miguel el primer mandamiento dice no tendrás dioses ajenos delante de mí y vemos que la primera abominación es que hay un dios del celo levantado allí en el atrio de Jehová el segundo mandamiento dice no te harás imagen ni semejanza ni de animal ni de nada y vemos que después ve que está lleno de imágenes esculpida y pintada en las habitaciones de los sacerdotes y que le ofrecen incienso imágenes de reptiles de animales y de otras cosas ¿verdad? después del tercer mandamiento prohíbe tomar el nombre de Jehová en vano y vemos que las mujeres están endechando a Tamuz o sea invocan a otro dios alaban a otro dios el cuarto mandamiento manda a guardar el sábado en honor al creador y vemos que ahora le dan la espalda al creador y adoran al sol o sea hay una relación ¿verdad? que es un aporte de Miguel yo no la había considerado sí y perdón y eso coincide con con Apocalipsis 13 que muestra la la trasgresión a los cuatro mandamientos de Dios que allí Apocalipsis 13 sí 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 así es claro veo que hay un nuevo mensaje Roberto Gargara dice hola buenas noches tengo una pregunta si ve alguna relación entre la salida de la chequina del templo y la salida de Jesús del templo Mateo 23 ah bueno eso parece que ya ya fue comentado ¿verdad? por Alfredo ¿alguien más quiere decir algo? yo había escuchado una voz femenina no sé quién qué hermana iba a decir algo yo iba a decir antes que empezaran los hermanos que lo importante es que nosotros los adventistas no perdamos la fe en Dios que tengamos esa convicción de que él va a venir y que va a venir y aunque digan lo que digan él va a venir así es y eso es lo importante no dejarnos vencer por lo que diga la gente por lo que se buble o porque nos digan que somos fanáticos no importa el señor va a venir y punto no nos importe nada de eso nada de que nos digan porque la verdad es que él va a venir para nosotros él va a venir amén él va a venir y eso es lo importante no dejarnos vencer por los demás en realidad no es que para nosotros va a venir nomás sino que él lo va a hacer ¿verdad? no, pero para todos va a venir claro y otro detalle interesante que nos muestra Ezequiel es que el Dios que se le revela Ezequiel no es un Dios de vilucho que no tiene control sobre la situación sino que Dios se muestra en toda su gloria como el soberano ¿verdad? por sobre los querubines y toda la orden de la creación y él controla las cosas él tiene un plan ¿verdad? hay una destrucción pero también hay un remanente que se salva y finalmente en el capítulo 11 Dios promete restaurar al pueblo o sea el fin no es la destrucción el fin final es una restauración y eso es lo que nosotros también esperamos podemos confiar en él en medio de todas las situaciones que puedan pasar hoy en día la verdad es que Dios está al control él es más poderoso que cualquier cosa y si él es el creador puede crear nuevos cielos y nueva tierra también eso es lo que decía yo no perder la fe en él porque la mayoría de los cristianos pierde la fe con tan poquito que les pasa yo eso es lo que pienso y a veces me da como pena ver cómo van perdiendo la fe yo les digo pero ¿por qué? ¿por qué? yo a mí me pasaron tantas cosas en mi vida desde pequeña y yo jamás perdí la fe en Dios jamás jamás la he perdido Dios está al control de todo así es Dios está al control de todo ¿sabe? con respecto decía que la hermana que pierde la fe tengo unas amigas pentecostales y me decía que están asombrados que la gran mayoría de las iglesias que tienen control digamos donde asisten ellas ellas no están abandonadas la iglesia desde este asunto de la pandemia entonces yo a ella no se lo comenté pero mi corazón me dice que al final iban a la iglesia por lo que predica el pastor por lo que habla el pastor o por el pastor pero no por un fundamento en Dios claro que la mayoría de esa gente va por la iglesia no va por Dios eso es lo que yo no entiendo ellos van por lo que le dice el pastor por lo que la iglesia dice nos van con la necesidad de buscar al señor así es como que eso yo lo veo bueno si no hay otra opinión entonces vamos a conocer Héctor yo quería hablar un poco acerca de la idolatría hay un libro que se llama Babilonia misterio religioso antiguo y moderno yo lo tenía lo perdí en una una tabla lo tenía digital y hace un tiempo había estudiado este libro buscando un poco qué podía significar la imagen del celo y una de las posibles imágenes que tiene que ver con la adoración del sol es el obelisco nosotros vemos que en algunos algunos lugares religiosos porque la imagen del celo tiene una connotación también sexual tiene que ver una imagen fálica el sol tamuz y digamos y una serie de elementos en las distintas culturas y uno de esos elementos es el el obelisco ahora nosotros sabemos que por ejemplo en el catolicismo hay abundancia de estas imágenes pero lo terrible es que a veces descubrimos que dentro del mundo evangélico también hay y a veces en forma muy escondida muy subterránea yo estuve estudiando un poco todo esto me llama la atención lo que tú explicabas acerca de adorar de espalda al sol pero muchas veces en en mensajes por ejemplo incluso al dentista aparece mucho el sol ya el feliz sábado el sol etcétera yo pienso que hay un hay un momento en que tenemos que empezar a tener cuidado de todos estos símbolos empezar a sacarlos empezar a cuidar empezar a limpiar yo había digamos todo lo que yo investigué a veces sentía la gana de poder expresarlo pero a veces lamentablemente bueno la mayoría de la gente no entiende y quizás al usar estos símbolos quizás al al ver este símbolo no no se va a advertir y a veces advertirlo puede ser más perjudicial que otra cosa pero ya que estamos estudiando este tema yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado por ejemplo y esto quizás no en no en nuestro ámbito pero hace mucho tiempo un pastor conversaba con un pastor adventista conversaba con un pastor evangélico y le preguntaba al pastor evangélico cómo elaboraba sus sermones ya y el pastor eh adventista le decía bueno yo oro investigo leo la biblia leo libros del espíritu de profecía entonces el pastor evangélico le decía que ah tú estás en la edad de piedra porque lo que hago yo y estoy hablando de un pastor evangélico acá en Chile y un pastor el que me contó directamente un pastor también chileno lloro y aparece por ejemplo yo quiero hablar sobre enoc aparece enoc él aparece delante mío y él me cuenta y me explica todo lo que yo tengo que hacer y este pastor casi se caía de espalda porque es una una obsesión espiritista directamente digamos un demonio les les contaba lo que tenía que decir entonces hay mucho muchas cosas oscuras incluso dentro del mundo evangélico por lo tanto nosotros tenemos que seleccionar muy bien lo que estudiamos lo que va a ser digamos el mensaje que va a entrar a nuestra vida y que vamos a compartir y eso en muchos muchos aspectos yo estuve estudiándolo pero realmente quedé impresionado hay cosas tan sutiles como decir yo digo en la mañana el señor me dirige y otro hermano puede decir también el señor me dirige va al significa el señor entonces yo puedo estar al lado de otra persona y yo no sé no tengo la seguridad de que estamos adorando al mismo señor porque él puede estar hablando de Baal y yo puedo estar de Jehová hablando de Jehová entonces son muchas sutilezas en donde nosotros tenemos que pensar abrir más los ojos eso era lo que quería decir sí bueno dentro de los de los aportes de Martín Lutero está la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes y esta doctrina dice que no digamos a diferencia del catolicismo medieval donde había un cleros que eran los que tenían acceso a la escritura eran los que formulaban la doctrina los que pensaban los laicos solo debían obedecer y no debían no debían tener acceso a la escritura pero la fortaleza de nuestra iglesia del protestantismo en general y de nuestra iglesia en particular es justamente el sacerdocio de todos los creyentes cuando se se practica que todos los creyentes somos sacerdotes todos tenemos acceso a la biblia y a la verdad es decir tenemos un liderazgo verdad que respetamos y nos unimos con él pero si en algún momento nos quitan al pastor verdad o si en algún momento tenemos que huir y estamos perseguidos y ya no no podemos llamar por teléfono al pastor o no o no tenemos verdad la administración que nos apoye cada uno de nosotros será un sacerdote y no vamos a depender de un de un pastor de un líder o de algo verdad sino que tendremos el motor propio porque tendremos la escritura no necesitamos tampoco que que haya un cleros que nos diga esta es la verdad nosotros tenemos acceso a la escritura en la iglesia de artista es abierta para que estudiemos tenemos un folleto de escuela sabática digamos bien nutrido permanentemente donde la iglesia le pide ustedes ven que los folletos son sencillos pero los que escriben los folletos son nuestros mejores teólogos entonces dentro de la sencillez de los folletos en realidad los conceptos son bien profundos y bien pensados son gente muy preparada entonces se prepara el pueblo y cuando tengamos que dar testimonio de la verdad puede que los pastores estén presos pero cualquier hermano podrá defender la verdad y eso ese valor del laico verdad de cada miembro eso es rescatable en la fortaleza nuestra en realidad cuando lo practicamos quisiera agregar acá lo que estamos comentando acerca de de la de la de la verdad de esto que estamos comentando de que nosotros vamos a tener que ser cuando no haya pastores cuando cuando nos estén persiguiendo etcétera la biblia la palabra de dios nos autoriza aquí en apocalipsis 22 lo siguiente dice aquí apocalipsis 22 8 y 9 dice yo juan soy el que oyó y vio estas cosas después de que las hubiera oído y visto me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo pero él me dijo mira no lo hagas pues yo soy conservo tuyo y de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro aquí se está refiriendo a nosotros claro así es o sea nosotros somos hermanos de los profetas bíblicos como dice aquí continuamos con la antorcha de la verdad claro tenemos el testimonio de Jesucristo somos profetas cualquiera de nosotros los que estamos haciendo ahora nosotros estudiando Ezequiel estudiando Apocalipsis Daniel etcétera estamos comiendo la palabra de Dios para después poder decirle al mundo que nosotros no nos van a engañar porque nosotros conocemos las profecías conocemos la palabra de Dios y y eso debe ser nuestro reposo y nuestro descanso y nuestra fortaleza al mismo tiempo además ese se traía a la memoria todo lo que hemos aprendido en aquellos momentos así es por eso que ahora va a querer devorando la palabra de Dios esgudiñándola meditándola mucho para que pueda que haya grabado nuestras mentes y nuestros corazones porque lo más probable es que las Biblias sean quitadas del lado nuestro sí bueno vamos a tener la lámpara claro ya nos pasamos de las diez vamos a cumplir entonces tenemos de tarea leer el capítulo once lo leemos y leamos desde el doce en adelante hasta por ahí por el quince y vamos a ver cuántos capítulos podemos avanzar para la próxima semana la idea es poder leer todo el libro de Ezequiel y profundizar un poco en lo que nos va diciendo que Dios les bendiga vamos a orar gracias hermano a ver le vamos a pedir vamos a pedirle a alguien que no lo hemos pedido antes yo veo aquí Pamela Santos podría dirigirnos la oración final a ver a ver si está Pamela por ahí no está parece entonces le vamos a pedir a a la hermana Carola Obreque amén ya hermano usted nos dirige a la oración final padre amado señor gracias que damos por este día gracias por este estudio hermoso señor que hemos tenido que sea de bendición para nosotros que podamos aprender y escudriñarlo señor cada día gracias por esta oportunidad junto a nuestro hermano señor sana nuestras enfermedades padre amado de todos los días que se han hecho hoy día y te pido que tú nos cuides y nos dirijas para poder seguir estudiando y aprendiendo por Jesús amén amén gracias hermano gracias a todos